Solo diré que no sé si puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir tanto número de gente con tanta confusión y lloros de mujeres y niños tan cargados de impedimentos y embarazos. Y a la verdad, si estos han pecado, lo van pagando. Don Juan de Austria. Carta del 6 de noviembre de 1570. Hola, sigamos con este viaje a través de las letras de Cervantes. El capítulo 56 se hace eco del tema de la visión a través de su lúdico subtítulo, de la descomunal y nunca vista batalla, y en los tempranos detalles de la justa. Infinita gente que esperaba ver el riguroso trance nunca visto. Se trata de una extensión del simbolismo de la caverna de Platón del capítulo anterior. También es importante apreciar que Cervantes enmarca el combate entre Don Quijote y el acayo Tosilos con la prohibición oficial de batirse en duelo. El duque quita las puntas de acero de las lanzas de los justadores a modo de precaución. Y Don Quijote dice que se siente satisfecho porque el duque ha permitido este evento, a pesar de que iba en contra del decreto del Santo Concilio que prohíbe tales desafíos. Recordemos que desde la perspectiva de la nobleza es un mundo en decadencia, es decir, un mundo que ya no existe. Del mismo modo, Rocinante tiene, como siempre, una pinta patética. Y más ahora que Tosilos llega sobre un caballo de batalla de los Países Bajos. El detalle mundano se refiere también al uso que hacían los Habsburgo de los españoles para reprimir esa región. Al final, Tosilos se enamora de la hija de Doña Rodríguez, quien se convierte en señora de su libertad. Cervantes ofrece una descripción detallada de eros o amor, perforando el corazón de Tosilos con una flecha. Es cómico, pero también es una visión neoplatónica de la mecánica del amor. Resulta más importante que la declaración formal de rendición de Tosilos es una articulación idealista de cómo solucionar los conflictos sociales y étnicos. Digo que yo me doy por vencido y que quiero casarme luego con aquella señora. No quiero alcanzar por pleitos ni contiendas lo que puedo alcanzar por paz y sin peligro de muerte. Esto contrasta con el duque, quien al principio quedó suspenso y colérico en extremo. Pero finalmente, incluso el duque se siente satisfecho. Tal vez porque, en lugar del hijo de su vasallo, un simple lacayo se casará con la hija de Rodríguez. Tres puntos finales. Número uno. La rara religiosidad de Don Quijote es una referencia a las objeciones ante la herejía de los caballeros errantes que hizo Vivaldo en la primera parte. Mientras espera el combate, Don Quijote confía adecuadamente todo su corazón a Dios nuestro Señor y a la señora Dulcinea del Toboso. Después, incluso bendice el matrimonio de Tosilo mediante un lenguaje religioso. Pues Dios nuestro Señor se la dio, San Pedro se la bendiga. Número dos. Reaparece el tema de la metamorfosis. Rodríguez y su hija rechazan las transformaciones de un hombre rico en un lacayo. Pero Don Quijote y Sancho Panza actúan como mediadores y la hija de Rodríguez está feliz a final de todo. Más quiero ser mujer legítima de un lacayo que no amiga y burlada de un caballero. Y número tres. Todo este respeto religioso y cohesión social contrasta con la sádica decepción de las masas. Aclamaron todos la victoria por Don Quijote. Los más quedaron tristes y melancólicos de ver que no se habían hecho pedazos los tan esperados combatientes. Bien así como los muchachos quedan tristes cuando no sale el ahorcado que esperan porque le ha perdonado o la parte o la justicia. ¿Qué hacer con las masas? La moralidad es lo último que tienen en mente. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que nos acompañes en el próximo video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!